Y la viceministra primera de Economía y Planificación de Cuba, Milde Granadillo, visita a Ecuador. Allí expuso ante sus homólogos de la región los planes de Cuba en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, durante una cita que tiene lugar en Cuenca. Cuenca, precisamente provincia de territorio ecuatoriano, y asimismo sostuvo un diálogo con cubanos y ecuatorianos en la ciudad de Quito sobre los desafíos de la economía nacional. Nuestra corresponsal, Lourdes Stusser, tiene el reporte. La viceministra primera de Economía y Planificación, Milde Granadillo, expuso ante el 14º Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe las experiencias de Cuba en el camino de conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la región. Allí enfatizó que el cumplimiento de la Agenda 2030 es un compromiso de Estado para la nación cubana. Más tarde, un encuentro con cubanos, emigrantes, diplomáticos, medios alternativos y amigos de la solidaridad ecuatoriana comentó los principales desafíos que tiene hoy la economía de Cuba y resaltó que una fortaleza es la existencia de un plan de desarrollo económico y social para toda la década. Es poder lograr justamente esa recuperación económica incrementando los ingresos por exportaciones, incrementando las producciones nacionales, digamos todo el perfeccionamiento que estamos haciendo con los actores económicos que participan en el desarrollo económico y social, lograr realmente esos encadenamientos necesarios para incrementar nuestras producciones y mantener los principios de nuestro modelo económico socialista con las conquistas sociales que realmente hemos logrado, pero los retos y los desafíos son muy grandes. Conseguir financiamientos externos, sortear las duras trabas que imponen el bloqueo estadounidense, diversificar las modalidades del turismo y recuperar el sistema electroenergético nacional fueron las prioridades que la también máster en economía señaló para Cuba. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Estuz, el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.